Te saluda el magnate del universo, el maestro alfa paralogía y el día de hoy te tengo una gran gran sorpresa y es que ya están a la venta las playeras de paralogía, las cuales puedes obtener por tan solo 12 dólares y te las enviaremos a cualquier parte del mundo. Cabe resaltar que las playeras están hechas con una gran calidad y felicidades por eso a los señores diseñadores que las fabricaron. Las playeras están a la venta en Mercado Libre Perta así que te recomiendo que adquieras tu playera y también cabe resaltar que estas playeras pues no solamente son una portada bonita porque al igual que este canal representan una representación de la verdad sobre los futuros acontecimientos que van a suceder próximamente en este planeta. Y los que vienen siguiendo este canal desde hace 5 años entienden muy bien esto. Así que si quieres adquirir tu playera te dejaré un link en la descripción del video y también te dejaré un comentario en este mismo video para que tú puedas acceder y comprar tu playera. También te dejaré una pantalla en este video para que de igual forma te pueda llevar al enlace correspondiente. Tienes que poner todos tus datos correctamente y bueno ahí la página se encargará de todo tú solamente tienes que poner tus datos y bueno simplemente eso es todo puedes pedirla del país que quieras como te repito no hay ningún problema. Y bueno ellos te darán la estimación de los precios de envío y bueno eso es todo mis queridos amigos de YouTube. Y quiero decirte que tú al comprarme esta playera no solo me estás ayudando económicamente sino que yo este dinero no sería para invertirlo en mi persona sino que sería para seguir complaciendo a los fans. Es decir para por medio de este dinero financiar tal vez futuros proyectos como un cortometraje, una posible película. Entonces este canal trata de complacer a los fanáticos y también de divulgar una verdad o una conspiración a través de este canal de estos videos. Así que muchas gracias de antemano por comprar la playera de paralogía y nos vemos en un próximo capítulo.